Es un refuerzo económico de 18.000 pesos, que tenía dos universos, primero jubilados y pensionados, que como bien ya sabemos, el pago fue automático, ya comenzó el 9 de mayo, con los haberes de mayo. Y el segundo universo son trabajadores informales, monotributistas A y B, monotributistas sociales y trabajadoras domésticas. Bien, como bien lo dice la palabra, viene a dar una mano económica a estas personas. Hoy 19, comienza el pago de la primera cuota del refuerzo. Todas las personas que se han inscrito, que han cumplido con los requisitos y que han pasado el análisis socioeconómico, hoy empiezan a cobrarlo con terminación de DNI cero. Cobran los primeros 9.000 pesos en forma correlativa a cada terminación de DNI en mayo y los otros 9.000 pesos en junio. Un punto importante con respecto al retiro de dinero, vamos a explicar eso. Sí, importantísimo. ANSES va a depositar el bono en el CBU que cada ciudadano cargó al momento de inscribirse. Recordamos que esta inscripción fue online, el 98% de las personas han podido ingresar a través de nuestra página en mi ANSES, con cuil y clave de seguridad social. Aprovecho para decirle, al que todavía no haya verificado si está aprobado o no, puede hacerlo. Como les comentaba, el dinero va a ser depositado en ese CBU que eligieron y que se queden tranquilos que de ahí no va a salir. Lo pueden ir a cobrar el mismo día del pago o en otro momento o consumirlo a través de la tarjeta de crédito, como le quede más cómodo.